hola buenas tardes buenas noches buenos días cuando lo vea este es un vídeo muy cortito en donde vamos a explicar cuáles van a ser los principios o el funcionamiento de cómo vamos a hacer y cómo vamos a documentar el guión del vídeo que vamos a realizar para lo cual les voy a compartir un archivo que ya lo tienen colocado en classroom que es el siguiente ahora les abro el archivo para que empecemos a trabajar en ella este archivo es muy sencillo tiene tres pestañas que si ustedes las miran en la parte inferior tiene tres pestañas una que habla de dominio que aquí está el dominio y cómo vamos a trabajar en esta etapa aquí en donde dice título acá vamos a poner el título del tema yo ya les he asignado una porción del archivo para que usted del documento de cátedra sobre el cual ustedes tienen que trabajar y además les he colocado los power point que los docentes han elaborado en las clases normales para que ustedes tengan una idea más acabada de qué es el contenido que los docentes dan y a su vez en esos tránsitos que se llama recorridos este u hoja de ruta en esa hoja de ruta además están colocados ahí los las prácticas para que ustedes tengan idea de que sobre su contenido tienen que además ver si pueden plasmar alguna práctica dentro del vídeo lo que espero es que hagan un vídeo que sea diferente a un powerpoint una explicación en off o sea tiene que ser algo mucho más novedoso en la segunda parte en digamos en esta en esta segunda parte les pone en el título luego una descripción y quiero que esperan alcanzar por supuesto que lo que se espera es que aprendan o conozcan el contenido o conozcan ese ese material por lo tanto aquí muy poco escriban ustedes porque como esto es más de pedagogos después lo voy a ayudar yo en la redacción de este de este tema en las etiquetas que son las palabras clave hagan de cuenta que ustedes son alumnos y quieren encontrar ese contenido así como van a ser para poder encontrar más recursos para poder hacer el vídeo qué palabras claves son las que ustedes pondrían poner y lo demás ni lo llenen ahora porque esto hay que llenarlo en el momento en que vamos a subir el vídeo a youtube entonces esto por este en este instante no de hecho esta parte del dominio es solamente para que reflejen ustedes lo que van a lo que van a hacer y qué título le dan es fundamentalmente un título marketinero tiempo la segunda pestaña de este archivo que ya se los voy compartido habla de cuáles son los insumos que ustedes han encontrado qué significa esto les he puesto también un vídeo de cómo se hacen búsquedas entonces ustedes en ese lugar empiezan a buscar y empiezan aquí a colocar todo aquello que encuentren que les parezca interesante para poder luego con esos recursos armar un vídeo entonces colocan aquí el número de recursos 1 2 3 que lo que es una foto un vídeo un texto o cualquier otra cosa que hayan encontrado quizás un audio una descripción luego ponen el autor porque cuando terminemos el vídeo vamos a poner estos elementos en el sacaron de o se encontraron en y ponemos las referencias y por supuesto al final se pone en donde se encuentra ese material qué sugerencias hago que se encuentran un material que les parece interesante un vídeo una gráfica o un texto aquí coloquen o la dirección de internet donde ese recurso está o ponen aquí la dirección dentro de su archivo drive en donde lo han guardado porque ustedes pueden bajarlo y lo tienen disponible de hecho cuando lo vayan a usar lo van a tener que bajar indudablemente para poder procesar supongamos que ustedes encontraron un vídeo que es muy interesante sobre el tema que les toca y dice hay que interesante este vídeo pero es muy largo entonces a ese vídeo lo bajan le hacen las los cortes y luego lo insertan dentro del vídeo que ustedes van a armar está bien y por último con todos estos recursos que han encontrado algunos de ellos van a cumplir con la finalidad del vídeo que ustedes quieren armar entonces no todo lo que encontraron lo van a usar pero aquí pone lo que si han seleccionado para armar que esto ni más ni menos que la secuencia en la cual con el editor de vídeo van a trabajar para colocar los elementos disponibles para poder armar el vídeo entonces aquí ponen el número de la secuencia ahora sigue la secuencia pedagógica el número del recurso que es el recurso que tienen en la pestaña anterior otra vez una descripción y un contenido aquí que lo que es y aproximadamente el tiempo en segundos que le van a dar recuerden que todo el vídeo tiene que estar entre el orden de los 5 a 10 minutos y si alguien cree que su contenido es más largo y bueno vamos a tener que dividir este vídeo en dos vídeos más cortos porque la idea es que sean como algo así como cápsulas de conocimiento cosas cortitas para que lo que los que quieran trabajar no tengan dificultades en entender y bueno y esto es todo o sea una vez que ustedes completan esto aquí abajo lo vamos a hacer en conjunto con cada uno de ustedes yo me voy a poner y vamos a hacerle las preguntas aquí para trabajarla con un software especial que al vídeo que ustedes armen le vamos a colocar preguntas para que los alumnos respondan como su vídeo va a ser visto por el resto de los compañeros en conjunto vamos a poner las preguntas más adecuadas para ver si ese contenido ha sido apropiado por los compañeros entonces en síntesis el tema 3 y tema 4 vamos a hacer vídeos esos vídeos cada uno de ustedes tiene un pedacito del contenido del contenido del tema 3 y o del contenido del tema 4 en función de quién a quién le ha tocado entonces qué es lo que va a hacer sobre ese contenido lo que tiene que hacer es el vídeo ese vídeo va a ponerse disponible para todos y al ser disponible para todos va a tener preguntas entonces ustedes hacen esta tarea hacen el vídeo y contestan las preguntas de los otros vídeos de los chicos y van a tener el parcial 3 aprobado esa es el acuerdo con el que hemos trabajado en la cátedra y la y la manera en que la vamos a trabajar qué ventajas tiene hacerlo por este método y que van a ocupar muchísimo menos tiempo y que van a incursionar en otra forma de aprender cuál es esa otra forma yo les he dado un contenido y ese contenido ustedes tienen consultarlo en internet va a haber una apropiación de muchos contenidos porque van a ver como otros ese tema lo han resuelto como otros ese tema lo han desarrollado entonces ustedes van a aprender sobre su tema mucho y después cuando vean los otros vídeos van a completar el tema 3 y 4 y con eso van a tener su parcial 3 aprobado por supuesto van a tener que ir a rendir la materia al final está bien pero cuando vayan a rendir la materia yo voy a estar en la mesa y si les toca tema 3 y 4 este el que se los va a tomar soy yo eso espero pero digamos eso es lo que yo creo pero supongo que va a ser así porque va a decir estos chicos son los chicos de médico y bueno yo a mí me va a tocar evaluar pero como ya los voy a conocer voy a tener una nota de concepto de ustedes porque toda esta evaluación que vamos a hacer con el puzzle que es una herramienta espectacular para poder evaluar a distancia yo ya voy a tener la nota de concepto que este eso va a ser muy sencillo entonces a rendir y van a tener que aprender por el método tradicional tema 1 y tema 2 o los contenidos 1 y 2 y contenidos 3 y 4 lo van a aprender conmigo de esta mano bueno eso es todo por ahora vamos a seguir todos los miércoles dando clases y vamos a tener la disponibilidad de laboratorio del centro tecnológico los días sábados en la mañana a las 10 de la mañana por si alguien quiere ir y trabajar allá allá tengo algunas computadoras linguan pero lo más importante que tengo un internet de alta velocidad hasta 30 megas con lo cual van a poder trabajar muy fácilmente y la ventaja es como yo estoy todos los sábados trabajando en otro tema pero me van a tener al lado para poder hacerlo nos vemos en fin y Gracias por ver el video.